Tanto busqué, cuanto encontré, tanto perdí, cuanto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacío DJ Khaled, tiempo es mi al sentimiento Vieras a mí, para sanar, para enseñarme cómo vivir Quitas tus miedos, solo te importa hacerme feliz Nunca nadie es así Como yo, para ganarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una bella Que brille en tus noches y amanecer Eres perdón, no sé si me alcanza, para siempre ser el calor Porque cuídame tus manos frías, y siempre cuidar tu sonrisa Es tanta bondad, con la verdad, a tus abrazos por mi paz Pintas el cielo, es el tiempo, la tempestad, que vino a cambiar Y seguir, ay, como el tema, para ganarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una bella Que brille en tus noches y amanecer Perdón, no sé si me alcance la vida Perdón, no sé si me alcanza, para siempre ser el calor Porque en calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcanza, para siempre ser el calor Para elegarte una bella Que brille en tus noches y amanecer Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el caro que calme tus malos días Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa